Hola, buenos días a todos. Como se suele decir, lo prometido es deuda. Así que os prometí hace unos días que hablaría brevemente de los suplementos que he recomendado, que recomiendo. No los llamaría pacientes en este caso porque los deportistas más bien habría que considerar los clientes porque lo que están buscando es una mejora en el rendimiento físico. Hay desde aficionados hasta incluso profesionales. Y luego creo que ya sabéis que el ámbito de la nutrición en el deporte es algo a lo que le he dedicado mucho tiempo, no solamente en formación hace muchos años ya, en la cual me he ido reciclando también, obviamente, sino también porque he impartido clase en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en el máster que se ha organizado durante años, durante ocho años, ocho máster y un experto inicialmente, creo recordar. Bien, voy a intentar ser breve y lo voy a hacer de la siguiente forma. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En orden, los cinco para mí más interesantes, hay otros. Acepto que cada uno tendrá sus gustos y su experiencia en el ámbito del deporte, sobre todo hablamos del ámbito del deporte de fuerza potencia. De acuerdo, puede ser aplicado al fitness, al deporte del músculo, pero también a los velocistas y a deportes donde está implicada una alta carga de trabajo en anaerobia, trabajo anaeróbico. Bien, bueno, empezamos. Cinco y vamos a ir hasta del menos al más, de acuerdo, aunque considero que los cinco son muy útiles. En primer lugar, citrulina malato. De acuerdo, citrulina malato en una proporción de dos a uno. Dos de citrulina por una de malato o ácido málico, si queréis decirlo así. Voy a ir directo, no voy a ponerme ahora con un tema de estudios científicos, porque detrás de cada afirmación que voy a hacer hay, y muchos, pero lo que quiero es que sea sobre todo práctico. Citrulina malato, ¿qué conseguimos? Primero, reducción de la fatiga. La citrulina malato no nos permite cargar más peso, como luego veremos con otro de estos top cinco, sino lo que nos permite es más repeticiones con menos cansancio. Mejora el flujo sanguíneo. También lo sabéis, pues evidentemente, porque aumenta el óxido nítrico. La citrulina malato lo que hace es que sea más biodisponible la arginina, ¿de acuerdo? Entonces, la vasodilatación también es otro efecto. Reduce los dolores musculares, sobre todo los dolores musculares post-entreno. Participa en el ciclo de la urea, como también seguro lo sabéis. La dosis recomendada normalmente es de 3 a 6 gramos al día, y normalmente, como yo lo tomo, por ejemplo, es 30 minutos antes del esfuerzo físico. Tiene otros efectos positivos, no solamente en el ámbito deportivo, sino sobre la presión sanguínea, también ayuda a disminuir la inflamación, que es interesante también en el entrenamiento, y también sabéis que, claro, al favorecer la vasodilatación, pues la vasodilatación de los cuerpos cavernosos permite mejorar la potencia sexual. Precauciones. Realmente muy pocas. Lo único que se ha observado es que puede subir ligeramente los niveles de creatinina, ¿de acuerdo? Pero no se ha observado que esa pequeña subida de creatinina vaya asociada a algún tipo de riesgo clínico. No se ha observado riesgo clínico, y normalmente, cuando dejas de usarlo, la creatinina baja, si es que ha llegado a estar un poco por encima. ¿Por qué citrullina malato? ¿Por qué con ácido málico? Bueno, pues porque el ácido málico mejora la producción de ATT, y también evita la hipoxia, la falta de oxígeno en los tejidos. Por otro lado, seguramente los que ya estáis más en el ámbito profesional, sabéis que hay estudios muy interesantes sobre el ácido málico y el magnesio para evitar los dolores clásicos de la fibromialquia. Cosa que es muy interesante también a los que trabajamos en fuerza potencia porque nos ayuda también a mejorar o a evitar los dolores musculotendinosos, ¿vale? Así que en este top 5, el 5 sería la citrullina malato. Vamos con el top 4. Y ahí he puesto la beta alanina. Es un aminoácido también no esencial, de hecho lo podemos obtener a través de la carne, pero si cobró significado especial la beta alanina ya hace unos años es porque está implicado en el metabolismo de la carnosina. Realmente diría que la gran protagonista de los efectos beneficiosos de la beta alanina es la carnosina en sí, vital para la actividad de la miosina. Como sabéis, miosina, actina, proteínas fundamentales en la contracción muscular, por tanto, de mucha importancia para transformar, por ejemplo, la energía química, vamos a decir así, la energía química en una energía mecánica, importante en este tipo de ejercicio o deporte. Además es un gran regulador del pH intracelular, es antioxidante también la carnosina y ayuda a evitar la fatiga, de hecho. La carnosina, vuelvo a decir, beta alanina, carnosina. ¿Y por qué alguien estará pensando? ¿Y por qué no te tomas directamente la carnosina? También, luego os mencionaré que hay otra opción, otra sinergia de activos que puede ser interesante, pero la beta alanina es un recurso más económico, la carnosina es bastante cara, es muy costosa, útil, muy útil, pero costosa, y la beta alanina es más accesible económicamente. Así que las fibras musculares de contracción rápida, los que estéis acostumbrados al mundo del deporte, esto lo sabéis bien, tipo 2, contienen mayor cantidad de carnosina. Así se le va a sacar mayor rendimiento a la suplementación en caso de ejercicios de fuerza potencia, otra vez de los que yo estoy hablando, más que a los de resistencia cardiovascular. Bueno, se han hecho muchísimos estudios sobre la carnosina, hay más de 40 estudios serios realizados y demuestran la utilidad de la carnosina en ejercicios pues ni los más explosivos de 30 segundos ni los de larga duración, sino se ha observado que el mayor beneficio son ejercicios de alta intensidad entre 1 a 4 minutos de duración. Bueno, eso, como podéis observar, los que nos gusta el fitness es un tiempo muy, muy, muy adecuado para algunas de las cargas que hacen, ¿de acuerdo? Y las tomas pueden ser de 3 a 6 gramos de betalanina. Ya sé que hay quien dice que más, pero realmente no es necesario. Tiene una sinergia muy buena con monohidrato creativo, ¿de acuerdo? Sobre todo para incrementar otra vez la fuerza potencia. ¿Precauciones de la betalanina? No hay precauciones, es muy segura y solamente, claro, los que la conocéis ya sabéis que puede dar esa sensación de hormigueo, como de picorcillo, ¿vale? El que no está acostumbrado, la primera vez que lo toma, se asusta un poco, a veces hasta me escriben correos, aunque yo normalmente lo suelo avisar, siempre lo digo, y a los que ya llevamos tiempo utilizándola, el cuerpo está acostumbrado y ni lo notas. Y si lo notas, a mí no me parece desagradable ese picorcillo, ese rubor, de hecho, te puede dar un poquito de rubor. No pasa nada. Incluso en el ámbito de fuerza potencia, esa es una sensación, incluso me atrevería a decir, hasta agradable. Bueno, pues ese era el top 4. Vamos con el top 3. Y no podía faltar, por supuesto, la creatina. Pues quizás decís monohidrato de creatina. Sí, bueno, puede ser, claro, monohidrato de creatina. Yo he utilizado en estos años creatina alcalina. También la patente está que ya sabéis que es Creapure. Bueno, no tengo ningún tipo de interés económico con estas marcas, obviamente, ¿no? Simplemente os digo que son las que yo he utilizado. Es el suplemento deportivo más estudiado. Esto seguro que los que estéis en el mundo del deporte lo sabéis. Hay muchísima bibliografía al respecto. ¿Qué consigues con monohidrato de creatina? Pues lo que ya todos los estudios dejan claro es que hay un incremento, según qué estudio leamos, hay un incremento en la fuerza máxima de un 10 a un 20%. La cifra más habitual en los estudios es un 15% en fuerza máxima. Eso tiene, obviamente, unas ventajas, ¿no? Si eres capaz de incrementar en una sentadilla, en un press de banca, en un press militar, en el ejercicio que sea, eres capaz de incrementar un 15% tu fuerza máxima, pues evidentemente va a haber unos progresos, unos resultados, ¿no? Obvios después de un tiempo. Lo que voy a mencionar, que no se dice tanto, es esos supuestos inconvenientes que se le atribuyen al monohidrato de creatina, a la creatina en general, y que no son tantos ni tales, ¿no? Por ejemplo, la retención desde líquidos. Bueno, la retención de líquido en realidad es una retención intracelular, por tanto, no se va a manifestar exteriormente. Y siempre es muy transitoria, no implica una alteración homeostásica, ¿de acuerdo? No hace subir peso, salvo algunos casos particulares, ¿de acuerdo? Casos particulares. En general, no hace subir peso, lo que hace, eso me refiero a peso graso. Si te hace subir peso de masa muscular, evidentemente, si incrementas la fuerza, vas a conseguir también incrementar el peso, la masa muscular, ¿no? Algunos decían incluso que no era compatible con la cafeína. Pues esto es falso también. De hecho, cafeína, y luego os voy a dar fe de ello, os lo diré más adelante, la cafeína y el monohidrato de creatina combinan de manera espectacular. La forma de tomarlo, ahí también hay mucha variedad. Hay quien, ya sabéis, la técnica de la recarga, y hay quien dice que no hace falta. A ver, yo en principio creo que lo que hay que hacer es tomar un gramo por cada 10 kilos de peso, fundamentalmente. Pesa 70 kilos, pues 7 gramos. Es lo que pienso. Y luego el otro debate está en ¿se toma de continuo o se toma cíclicamente? Hay defensores de las dos opciones. Yo personalmente me quedo con la opción de tomarlo cíclicamente, no de continuo. Creo que le sacas más beneficio si tomas el monohidrato de creatina en tres momentos que tú buscas a lo largo de la temporada o del ejercicio, del año, buscas tres momentos álgidos de rendimiento. Yo creo que ahí es mucho más práctico. Puede ser 42. Yo siempre trabajo en ciclos de 21. Puede ser 42 días, incluso hasta 84 días si quieres tomarlo de continuo. Pero yo personalmente no recomiendo más. Creo que hay que hacer descansos. ¿Se puede obtener de los alimentos la creatina? Por supuesto, claro que sí, claro que sí. Pero como decía el gran Jeff Cavalier, no sé si le conocéis, a algunos os gustará más que a otros, pero para mí creo que es un hombre, uno de los expertos en este tema más interesantes de escuchar. En algunos momentos puede ser que no coincidamos con algunos matices de su entrenamiento porque a veces es tan detallista, tan purista en algunos aspectos que deja de ser práctico. Pero bueno, en principio, no me enrollo. Como él muy bien dice, ¿quieres conseguir 5 gramos de creatina? Pues te vas a tener que tomar medio kilo de atún. A ver quién se come medio kilo de atún todos los días. Es que no creo que sea ni fisiológico, aparte de los metales pesados que te vas a comer. ¿De acuerdo? Así que el top 3, repito, monohidrato de creatina. Nadie puede poner en duda su eficacia y su utilidad. Bien, vamos con el top 2 y nos vamos acercando a los más importantes y os va a sorprender. El top 2, os va a sorprender, lo sea, a no ser que estéis en el mundo del deporte, os sorprenderá. Es la cafeína. La cafeína, ¿sí, señores? No es de extrañar que hasta el año 2004, de hecho, estaba considerado un dopante y estaba en la lista de doping de la Agencia Mundial Antidopaje. Es decir, luego ya se dejó vía libre, no se considera ahora una sustancia prohibida ni doping. ¿Pero por qué? Pues porque efectivamente mejora el rendimiento físico y el que la ha utilizado o los que la utilizamos puntualmente sabemos que esto es así. Primero es la sensación que produce la cafeína. Que no estoy hablando de tomar café, ¿vale? Que eso es otro tema. Estoy hablando del uso de la cafeína. Luego hablamos de qué tipo de cafeína. Yo os diré la que yo recomiendo, ¿de acuerdo? Que cada uno use la que quiera. Yo os daré mi recomendación. Efecto, mejora la concentración y la memoria, el estado de alerta. Es decir, te vas a poner a entrenar muchas veces y es por la mañana como hacemos algunos que yo entreno siempre en ayunas, pues te viene muy bien ese punto de alerta de conexión con el ejercicio de activación, ¿no? Mejora el rendimiento físico incuestionable, estimula también la actividad locomotora, estimulación, bueno, pues como lo hace la cafeína, disminuye la percepción frente al esfuerzo, esto también resulta especialmente interesante, y también disminuye la percepción del dolor que también resulta interesante, ¿vale? Y no solamente para ejercicios de fitness de fuerza potencia sino en ejercicios de equipo donde hay un desgaste importante puede ser interesante también y hay un componente también de fuerza potencia, estoy pensando en unos cuantos deportes donde sería muy útil, ¿no? ¿Cuándo no lo recomiendo? Pues evidentemente si hay hipertensión, si hay problemas vasculares crónicos, bueno, pues como no recomendaríamos simplemente el tomar café, ¿no? ¿Qué cafeína es la que yo utilizo personalmente? Yo utilizo la cafeína de café verde, ¿de acuerdo? No café tostado, se venden las dos opciones en cápsulas, ¿de acuerdo? Como las dosis habituales son de 3 a 6 miligramos por kilo de peso, yo por ejemplo peso es unos 70 kilos, pequeñas oscilaciones, y suelo tomar una cápsula de 200 miligramos de cafeína de café verde, insisto, ¿y yo por qué recomiendo de café verde? Pues muy sencillo, primero, porque sienta mejor a nivel digestivo, segundo, porque evitas los hidrocarburos clásicos del tostado, del café normal, y además, porque la cafeína del café verde tiene una peculiaridad que hace que ayuda a quemar un poco más de grasa que la cafeína normal. ¿De acuerdo? Bueno, pues este era el top 2 en el orden, ¿no? No tomo por cierto, no tomo la cafeína todos los días de entrenamiento, yo lo utilizo 3 días, los 3 días que hago ejercicio con más intensidad en fuerza potencia es cuando combino los ingredientes que estáis viendo, es decir, yo no tomo estas ayudas ergogénicas o suplementos todos los días del entrenamiento, sino los 3 días que tengo un entrenamiento de alta intensidad con fuerza potencia. Algún día os explicaré yo lo que a mí me gusta, no digo que sea lo mejor, yo entreno con muy poco descanso, no me gusta el descanso, salvo cuando estás haciendo ya repeticiones a fuerza máxima, entonces no te queda otro remedio que hacer descansos de 2, 3, 4 minutos, pero salvo eso, en realidad en general trabajo mucho sin descansos, no digo que sea lo mejor, vuelvo a decir que es lo que a mí me funciona, tengo 56 años y ya he probado de todo y de todas las maneras de entrenamiento, creo, o casi todas, igual todas, y es lo que a mí me funciona, cada uno tiene que buscar lo que a él le encaje. Y en esos 3 días, de los 6 que entreno, en esos 3 días en concreto, es cuando me tomo los suplementos. Es verdad, quiero aclarar que antes hemos hablado también de la carnosina, hemos hablado de la citrulina, bueno, yo esto lo suelo alternar también con un suplemento que combina arginina, carnosina, gingo biloba y oligopin. Este suplemento que no voy a dar nombres porque no quiero ser comercial en estos casos, los que me conocéis ya sabéis por dónde puede ir, pero es un suplemento que alterno también con esas dosis mayores de betalanina, citrulina, malato, ¿vale? Son las dos estrategias por alternar un poco durante el año y no tomar siempre el mismo suplemento o los mismos suplementos. Y vamos con el top 1. Estaréis pensando ¿y dónde consideras? ¿Cuál consideras tú que es el 1? El primero, pues os tengo que decir que si estamos hablando de trabajo, de fuerza potencia, fitness, desarrollo muscular, etcétera, para mí, para mí, el número 1, sin duda alguna, es la proteína de suero hidrolizada, extraída, obviamente, de leche, de vacas de pasto, no de vacas enfermas. Bien, ¿por qué? Bueno, pues porque es incuestionable que también sobre esto hay muchísimos estudios realizados, la proteína de suero hidrolizada, primero, ¿por qué me gusta más que nada? Pues porque yo, a nivel digestivo, no acepto cualquier tipo de proteína y de leche ni tocarlas, no las puedo tocar, me sientan mal como a tanta gente. Entonces, para mí, la proteína de suero desde hace un montón de años me sienta perfecto. ¿Por qué? Porque el suero no tiene alérgenos, porque el suero no tiene nada que ver con la caseína. Ya sé que en el deporte del músculo, algunos son muy forofos de la caseína, que si la absorción media, lenta, no sé qué, a la noche, patatín, patatán. Pero permitirme que os diga, 90% de proteína de suero hidrolizada, alta calidad, 30 minutos la tienes en sangre, la composición en ramificados es la perfecta tanto por la cantidad que vas a conseguir. Yo, por ejemplo, tomo 30 o 40 gramos por la mañana después del entrenamiento para favorecer así el evitar la destrucción muscular, favorecer el anabolismo muscular, la reconstrucción muscular y además porque tienes una cantidad de BCAs, de aminoácidos ramificados ideal. Ya no te hace falta suplementarte con BCAs adicionalmente porque te estás tomando unos 5 gramos de BCAs además en una proporción adecuada entre lisina, perdón, leucina junto con isoleucina y valina, ¿de acuerdo? Los ramificados que bien conoces. ¿Vale? Para mí es muy, muy, muy importante que tenga cero alérgenos, es muy importante la digestibilidad, es muy importante la rapidez porque primero le he dado el estímulo muscular con el ejercicio y ahora lo que quiero es aportar la proteína pues poco después, poco tiempo después. No me voy a liar con lo de la ventana metabólica y toda esta historia porque también hay muchos mitos en torno a esto. Si algún día queréis que yo me extienda en vídeos mucho más amplios sobre estas cuestiones u otras de entrenamiento, ya me lo iréis diciendo. Pero ahora lo que quería era presentar unos vídeos sobre este top 5 que yo considero extremadamente útil. Proteína de suero hidronizada, pues bueno, también creo que sabréis cuál es la que utilizo, cuál es la que recomiendo, pero no voy a dar marcas comerciales, ¿de acuerdo? Bien, pues este es el top 5. Seguro que no va a ser vuestro top 5, cada uno tiene el suyo, ¿no? Algunos estarán pensando pues no, pues yo prefiero esto, lo otro, lo de allá. Pero os vuelvo a decir mi experiencia después de 35 años de trabajar el fitness y ya con una edad, ya con unos años, entonces lo que buscamos es, ya sabéis, seguir pudiendo entrenar con intensidad, con fuerza, que no te falte la energía, que te sientas vital, que puedas coger los hierros como decimos nosotros y sientas que todavía puedes hacerlo y que no sientes la edad que tienes, sino que sientes que eres más joven porque tu cuerpo responde, ¿de acuerdo? Ya sabéis que pienso que entre la edad histórica y la edad biológica hay una clara diferencia. No me enrollo más, así que os mando un saludo a todos y espero que este top 5 os haya gustado. Gracias. Gracias. Gracias.